Bienvenidos un día más a mi canal. Si tienes una mantelería antigua, olvidada en un cajón y no utilizas, en el vídeo de hoy te enseño qué puedes hacer con ella para que luzca en alguna estancia de tu casa. Una opción es ponerla en una cama de 90 a modo de cubre de verano. Otra opción es usarla para cubrir una mecedora o sillón, tanto para el interior o terraza de la casa. Y la tercera opción es usarla como cortina, que es la que os voy a explicar. Solo necesitas cinta de cortina y ganchos para colgarla en la barra. La mantelería mide 1,40 por 2,40 y es perfecta para esta ventana y con esta barra de cortina combina muy bien. En mi caso, tomo la medida desde donde va el gancho de la cortina hasta el suelo y la traslado a la mantelería. Esta mantelería es la que hace juego con las servilletas que hice un tutorial de un vestido. Te dejo el enlace aquí arriba. Hilvano una cinta de cortina y una vez hilvanada, aconsejo que la colguéis en la barra para ver cómo queda, antes de pespuntearla. Cuando he probado la cortina, me tocaba el suelo y he tenido que entrarle 3 centímetros. Te recuerdo que abajo a la derecha tienes el botón para suscribirte a mi canal. Suscríbete y activa la campanita para que Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Pespunteo la cinta de la cortina por la parte de arriba y la de abajo. Coloco los ganchos de metal repartidos por toda la cinta. Os muestro cómo queda la mantelería en la ventana. A mí personalmente me encanta. Si vuestra ventana es más pequeña, solo tenéis que fruncir la cinta de la cortina y seguro que también os quedará muy bonita. Espero que os haya gustado la idea. Seguro que tenéis en casa alguna mantelería y podéis sacarle mucho partido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!